Bienvenidos a Noticias en Vuelo TV, el noticiero de la Fuerza Aérea Argentina. El 20 de octubre se conmemoró el Día Internacional de Controlador de Tránsito Aéreo. El acto se realizó en la Dirección de Tránsito Aéreo CEISA y fue presidido por el Director General de Control de Tránsito Aéreo, Brigadier José Palermo, quien estuvo acompañado por el Director de Control de Servicio de Tránsito Aéreo CEISA, Comodoro Néstor Janeiro e invitados especiales. Se realizó un reconocimiento a uno de los precursores de la actividad, Osmar Molinari, y se entregó a los representantes de las aerolíneas SOL, TAM, Aerolíneas Argentinas y Lanchile, un cuadro que contiene todas las herramientas de trabajo del controlador, el microcasco, la conexión al tablero y sus fajas de progreso de vuelo. Asimismo, la Dirección recibió presentes por parte de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico, APTA, y de la Primera Brigada Aérea El Palomar. Para concluir, se realizó el tradicional corte de torta y el brindis final. Luego, Molinari recorrió la Torre de Control tras muchos años de no visitarla. Noticias en Vuelo TV entrevistó al Director del Control de Servicios de Tránsito Aéreo CEISA, Comodoro Néstor Janeiro, y al Vicecomodoro Juan Pablo Duval, Jefe del CSA CEISA. Veamos la nota. Primero, agradecer la presencia de ustedes en esta conmemoración que se realiza de una actividad tan profunda y tan específica como es la del controlador de tránsito aéreo, en una actividad que fija la alta responsabilidad que tiene el que ejerce esta actividad en cuanto a la seguridad, la seguridad de las personas, la seguridad en el vuelo. Por eso es significativo el recrear este día, este día que es festejado por todos nosotros y en representación de toda la actividad, de la actividad de la aviación civil. ¿Cuál es su mensaje para todo el personal que está bajo su cargo? Que se sigan sintiendo orgullosos de la actividad que hacen. Que el trabajo de día a día va más allá de la comunicación en la frecuencia. Que hoy la aeronáutica, la industria aeronáutica, a través de las bases, empresas, aeropuertos, todos los que participan, están profundamente agradecidos. De ser participados y de recordar en los momentos difíciles cuando un controlador aéreo les soluciona los problemas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima edición de Noticias en Vuelo TV, el noticiero de la Fuerza Aérea Argentina.